Hola, soy Mónica del Moodle, voy a presentar el World 2.17 en categoría avanzada, representando a Legión A-Box de Armenia. Tengo un nombre de 35 libras y dos discos de 15 libras a cada lado, para un total de 95 libras. Balón de 7 kilos, a una altura de 9 pies, queda al último tornillo. Balón de 7 kilos, a una altura de 10 kilos, a una altura de 10 kilos, a una altura de 10 kilos. Balón de 7 kilos, a una altura de 10 kilos, a una altura de 10 kilos. Balón de 8 kilos, a una altura de 10 kilos. BAMOSCUM. Balón de 8 kilos, al último tornillo. Balón de 8 kilos, a una altura de 10 kilos. Balón en 8 kilos. BAMOSCUM. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amorita 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!